Ahí viene la máquina con sus pies de vagones Me le paro de frente para que me devore Qué mala suerte he tenido con todas las Leonores Ahí viene mi máquina con sus pies de vagones Ahí viene la máquina con sus pies de vagones Me le paro de frente para que me devore Yo salí pa' Miami, pa' los Nueva York Ahí viene mi máquina con sus pies de vagones Ahí viene la máquina con sus pies de vagones Me le paro de frente para que me devore Lo ve, lo ve, lo ve, Lola, que se va a ver Lo ve, lo ve, lo ve, Lola, como ya se fue Tú me decías que lo querías, tú no lo quieres na' Lo ve, lo ve, lo ve, Lola, que usted se va Lo ve, lo ve, lo ve, Lola, que usted se va a ver Lo ve, lo ve, lo ve, Lola, como ya se fue Dale pa'lante, siempre pa'lante, nunca le de patada Lo ve, lo ve, lo ve, Lola, que usted se va Lo ve, lo ve, lo ve, Lola, que usted se va a ver Lo ve, lo ve, lo ve, Lola, como ya se fue Lleva, 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 dime dónde tú vas Por medio de raquitismo el espiritismo me va a matar Ay, yo me bajo para Santa Cruz, yo me levanto una madrugada La madama me gritaba, tú eres un negro con guapachá Lleva, 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 dime dónde tú vas Por medio de raquitismo el espiritismo me va a matar Ay, yo le hablaba en alemán, kiss me come 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 Y ella me lo devuelve en francés, ay, mozu madame, ay, madame Lleva, 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 dime dónde tú vas Por medio de raquitismo el espiritismo me va a matar Suena cortijo tu combo, la pena te va a acabar Que por medio de raquitismo el espiritismo me va a gozar Y se acabó, qué lástima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!